¿Por qué creemos en este recinto que tenemos el poder de imponer nuestros deseos sobre los demás? Si nosotros tuviéramos sentido democracia, abriríamos a un referendo para ver si el pueblo colombiano quiere. Primero, continuar con la fiesta taurina. Segundo, si aprueba el aborto hasta las 24 semanas. Tercero, si le parece maravillosa la marihuana recreativa. Le aseguro que todas las tres tendrían la sabiduría del pueblo, porque el pueblo no es ignorante. La arrogancia que yo veo aquí de quienes se sienten con superioridad moral porque quieren los animales o quieren el medio ambiente, se vuelve tan peligrosa como el fascista más extremo, porque siente que puede imponer su deseo. El problema del progresismo es que impone su creencia o prohíbe una actividad. Son totalmente violadores de los derechos de los demás porque se creen con superioridad moral. A este paso, senadora Padilla, va a haber que preguntarle o prohibirle, va a haber que prohibirle al tigre que se coma el venado, porque el venado es un ser sintiente. Va a haber que prohibirle al pescador que pesque. Van a prohibirnos todos, el que quiera ser vegano, que se coma sus vegetales, pero no nos prohíban a los que disfrutamos la carne, que además, le adiciono esto, a los que disfrutamos y la consumimos, también esto. Senadora Padilla, a usted le gusta reconocerse como animal, al reconocerse como animal, tiene que reconocerse como carnívora, porque somos la cabeza de la cadena alimenticia y gracias a la proteína de animales que el cerebro logró lo que logró en la evolución biológica del ser humano. Hasta convertirnos en unas personas con capacidad de lograr un desarrollo científico y tecnológico que desafiaron las falsas teorías de la sobrepoblación, que sí se puede alimentar el mundo. Que además, si usted quiere seguir creyendo, y usted tiene su derecho, que comer vegetales es suficiente, la gran mayoría de los científicos dicen que no, que crean deficiencias a lo largo de los años. Pero ese no es mi problema. Esa fue su decisión y la decisión de otra senadora que se aprecia de ser vegana. Entonces, si nosotros queremos llegar a un punto de equilibrio, respetando además la identidad cultural, que es un derecho protegido constitucionalmente, porque permítame recordarle, senadora Padilla, que las corridas de toros son reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, primero por una ordenanza del departamento de Caldas, y segundo, como patrimonio cultural de la nación, la fiesta taurina. Termine, senadora María Fernanda. Ya existe, está reconocido, hay sentencias. ¿Por qué quieren borrar la tradición hispánica de un solo tajo? ¿Por qué quieren convertir al toro, contrario a lo que dice la senadora Pizarro, que es simplemente, no sé cómo lo dijo exactamente, el toro de cualquier vaca? No, no es el toro de cualquier vaca. El toro, el macho de la vaca. Presidente, los toros de Lidia tienen características físicas y temperamentales propias de un bóvido salvaje. Este no es un animal doméstico, vive en un entorno de ecosistema biodiverso donde es la dehesa que está llena de especies que desaparecen al momento de usted sacar al tono de ese hábitat. Termine, senadora, 30 segundos, por favor. Vive como no vive ninguno, hasta el día que llega la fiesta brava, que la describen como violencia. Y me molesta la forma de describir la violencia, porque se soslaya la violencia humana, humano contra humano, y se privilegia y se transforma una actividad de tradición cultural como si fuera un acto salvaje de violencia y tortura. Las palabras no están siendo bien utilizadas, están siendo usadas con el deseo. Yo también recojo la inquietud de mi antecesor, y es que se ha vuelto costumbre, especialmente en este gobierno, de pasar una cantidad de reformas que van a generar unas cargas fiscales adicionales. Pero otra característica, ni el tal Ministerio de la Igualdad, ni la Corte Agraria, una Corte con magistrados, ni este proyecto, traen un presupuesto para saber de dónde van a salir los recursos para que puedan funcionar. Yo entiendo que hay una obligación constitucional, y que la jurisprudencia sí lo establece, que tiene que venir el proyecto sustentado de cuáles son las fuentes para ese gasto. No lo veo aquí, pero adicionalmente recibo esta comunicación, señor presidente. Esta comunicación la mandaron a varios senadores. Dice, solicitamos respetuosamente al Honorable Senado de la República incluir normativamente en el proyecto de ley que se suplan estas nuevas vacantes con la lista de elegibles vigente a la entrada en evidencia de la ley. Aquí están diciendo, quienes nos mandan el mensaje, que no tiene sentido que habiendo realizado un concurso de méritos recientes, no se utilice esa lista de elegibles, y que quieran hacer un nuevo concurso que cuesta alrededor de 7 millones de pesos. Uno no puede pretender que esto es una feria. Aquí el dinero no es gratis. Como cuando dicen, es que las casas gratis. Es que vamos a regalarle un mil de pesos a los gestores humanitarios. No, no. Esto está saliendo del bolsillo de alguien. Entonces, mi preocupación es que todo lo que está entrando va a generar una carga y si paralelamente viene una recesión mundial y en Colombia, tenemos un dólar disparado por decisiones absurdas de este gobierno que no genera confianza. Y tenemos todo un escenario de la reforma tributaria en contravía de la inversión privada. ¿De dónde van a salir? Yo entiendo que las entidades dicen, me faltan funcionarios. Por ejemplo, a mí me da mucho pesar con la fiscalía, de verdad. Porque sería mucho más poderosa si tuviera una policía judicial fuerte. Más policía judicial que hagan la investigación forense con las técnicas de investigación adecuadas, que le fasciniten al fiscal la vida para poder hacer una imputación, hacer una acusación. Pero no es así. Y seguimos creciendo en burocracia. Igual con la Contraloría, acuérdense, aquí se apoyó la reforma que hizo el Contralor anterior. ¿Cuánto nos está costando eso? ¿Están sirviendo? ¿Sirven las Contralorías municipales y departamentales? No. Pobres los ciudadanos que si sumamos todos estos nuevos costos para el aparato burocrático del Estado, deberíamos darle crédito. ¿Cuánto va a costar todo esto? ¿5 billones? ¿6 billones? Pobre la gente, de verdad. Lo que estamos es generando un monstruo burocrático. Esta es mi intervención y quiero pedirles a la Fiscalía que nos aclare ese punto de las vacantes que deben llenarse. Gracias, señoras.